Ser libre En mi viaje por la selva peruana conocí a una persona que no estaba esperando conocer con la que me iría hasta el fin del mundo y eso que puede sonar una frase hecha en nuestro caso se convirtió en realidad Tiempo después estamos acá, en Tierra del Fuego ¡FIN DEL MUNDO! Literalmente en el fin del mundo La vida puede ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados Puedes encontrarte a vos mismo sin dejar de hacer eso que te hace ser quien sos El fin del mundo para nosotros es solo el comienzo